Alrededor sobre todo el tema de la madre que es como que empezó nuevamente a investigarse. Ayer lo charlábamos con las primas. Hoy vamos a hablar con el autor del libro en el que se basa la serie de Luis Miguel de la que está todo el mundo hablando. Enseguida vamos a hablar con el autor, pero primero vamos a ver el informe. La serie biográfica sobre la vida de Luis Miguel volvió a poner sobre el tapete la escabrosa historia sobre la misteriosa desaparición de su madre hace más de tres décadas. En agosto de 1986, Marcela Basteri se tomó un avión en el aeropuerto de Pisa, Italia, rumbo a Madrid. Un mes más tarde, en septiembre de ese mismo año, habló por teléfono con su tía, Adua Basteri. Después de esa llamada, nunca más nadie supo su paradero. Había hablado conmigo, le porté al colegio, insomma, lo he buscado a través de la televisión. Pero yo lo dije a Ale, dice, yo te do tiempo un mes. Si entro un mes y yo no sé dónde ha puesto las hojas tu madre, yo vengo a la televisión. Hipótesis hay muchas, pero la verdad no la sabe nadie. Porque desde que Marcela Basteri desapareció de la faz de la tierra, nadie la volvió a ver ni viva ni muerta. El biógrafo Javier León cuenta en su libro que Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, la habría mandado a matar para arrebatarle los bienes personales y las cuentas de dinero en Suiza que ella había puesto a nombre de su hijo cantante. Unas cosas muy sórdidas que quería hacerle a Marcela. ¿Como cuáles? Terribles. Y yo le dije, no, eso no puede ser. ¿Maltratarla, volcarla, que la desapareciera? El Durazo me dijo a mí, oye, este c*** anda pidiendo hacer eso. Y le había comentado él a Durazo que entonces me iba a pedir ayuda a mí. Durazo le dijo que no. Cuando me pidió, esto es una barbaridad, maestro. De esas elucubraciones, macabras por cierto, se desprenden algunas historias más tenebrosas aún y que involucran al negro Arturo Durazo Moreno, un hombre de mano dura que se desempeñaba como jefe de la policía del Distrito Federal Mexicano durante la presidencia de López Portillo. Algunos creen que Marcela Basteri murió víctima del fuego cruzado entre Durazo y un grupo narco durante un tiroteo. Al no haber una confirmación sobre el paradero de Marcela Basteri, se tejieron durante estas tres décadas todo tipo de historias. Algunos afirman que la mamá de Luis Miguel se habría encerrado por propia voluntad en un convento de clausura en Italia y que por ese motivo nunca más nadie supo sobre su paradero. Otra hipótesis nunca confirmada, pero que se convirtió en una especie de mito urbano, es que Marcela Basteri está viva en Buenos Aires y que está internada en un hospital neuropsiquiátrico como consecuencia de una enfermedad mental. Las imágenes de una mendiga harapienta, que apareció hace unos meses vagando por las calles porteñas, volvió a reactivar esa línea hipotética. A tal punto que dos primas de Luis Miguel, que viven en Buenos Aires, sostienen que la mamá del cantante mexicano está internada en el hospital Moyano de esta capital. Está internada en el hospital ese y... ¿Quién la internó? No sabemos. Es lo que estamos... Tampoco sabemos quién la sacó de la calle y la entró ahí. No, pero si intervino la justicia, como decía Ángel Interpol, debe ser la justicia. ¿No se le puede hacer un ADN a esta señora? Y estamos tratando... Ella no quiere. Las huellas dactilares no coincidían. Sin dudas, la desaparición de Marcela Basteri es un drama que marcó a fuego la vida de Luis Miguel. Aunque, por otra parte, es un tema espinoso que divide las aguas entre quienes alguna vez formaron parte del entorno íntimo del ídolo mexicano. Mientras algunos afirman que invirtió millonarias sumas de dinero buscando a su madre, otros familiares, como el hermano de su padre, sostiene que Luis Miguel nunca se ocupó de buscar a su madre. ¿Qué pasó con Marcela Basteri? ¿Cómo fue que desapareció de la faz de la Tierra sin dejar un solo rastro hace más de 30 años?